¿Qué es el juicio de la provincia del Chaco? No podemos, obviamente, nosotros hablar sobre las pruebas que estamos teniendo, ya en un momento que todavía el 17 de junio recién se va a hacer la audiencia de ofrecimiento de pruebas, pero sí estamos, te puedo decir que se pudieron juntar varias cosas importantes en las cuales nosotros consideramos que son elementos fundamentales como para fundar la culpabilidad de Adrián Morel y por sobre todo las cosas hacer justicia por Janina Sequeira, que es una lucha desde seis años que viene llevando a esta familia, en el cual se produjeron diferentes tipos de errores, pero que hoy por sobre todas las cosas estamos a un paso de poder hacer justicia. El código penal que se dio modificado, el código procesal penal de Chaco, a través del artículo 12, donde una iniciativa de mi autoría y del equipo que trabaja conmigo, pudimos incorporar tanto a las asociaciones y fundaciones que tengan como personería jurídica la lucha en contra de las violencias en razón de género y también la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y destacar que esta ley en la operatividad de la misma hay muchos casos de violencias que han sido representadas y que es una ley que por sobre todo garantiza eso, ¿no? a las mujeres y licencias que son víctimas de violencia, tener un acompañamiento y un rol activo desde el Estado. Desde mi parte, obviamente, seguir acompañando tanto al doctor, que ha tenido un gran compromiso, a Norma, a Belén, a cada una de las mujeres que hoy están representando de la empresa multisectorial, en esto que es el pedido de justicia, en acompañar a una mamá y una hermana, que desde el 2015 vienen pidiendo que Yanina realmente tenga la justicia que se merece y destacando que va a ser el primer juicio por jurados en juzgar un femicidio y la importancia que esto va a tener, que hoy una ciudadana o ciudadano chaqueño va a juzgar a través de esto de que es la justicia comunitaria, como decía el doctor, en un caso de esta envergadura y creo que por sobre todo eso es una de las cuestiones más importantes y por eso hoy estamos acá acompañando, como lo venimos haciendo hace muchos años, a esta familia para que realmente Yanina Sequeira tenga justicia. Seis años de mucha lucha, de mucho sufrimiento, de pérdidas de mi esposo en el camino y agradecerle a todas estas personas que me han acompañado siempre, desde a partir del momento en que nos animamos a salir a la calle, porque en principio siempre estábamos solas, nos trataban de locas, cómo podés pedir eso, cómo podés pensar eso, hasta que nos encontramos con estas chicas, con estas mujeres, miles de mujeres que nos acompañaron en la lucha y sentimos que no estábamos solas. Y bueno, agradecerles a todo y pedir justicia, solo justicia por Yanina Daniela Sequeira Falchini. ¡Gracias!